Camino a Marte Sobre todo creo que es una montaña rusa de emociones que al final nos recuerda por qué es hermoso estar vivo El amor es la única herramienta que tenemos para salvar este mundo y salvarnos de nosotros mismos Es una película divertida, que te ríes, que viajas con los personajes, te ilusionas, te sorprendes Yo creo que estamos viviendo un momento interesantísimo y un momento de choque de conciencia Y creo que esta película da eso, es un diálogo interno de pensar un poquito como nuestro mundo Hola que tal gente de Videocine, soy Luis Calardo Méndez, sigan por acá y no se pierdan Camino a Marte este viernes 1 de diciembre Amigos de Videocine, soy Tessa IA y les mando un gran gran saludo, no se pierdan Camino a Marte a partir de este 1 de diciembre Un beso para todos los que están viendo esto y siguen a Videocine Pero tienen vivos esos momentos.